La Asociación Rompehielos tuvo incluso que ampliar el número de funciones y para este fin de semana se apoya por lograr el cartel de no hay entradas. Los personajes de Ana, Elsa y Olaf han cosechado un éxito en la gran pantalla pero también en el teatro Ayala de Daniel, donde el público ha quedado encandilado con los artistas y la posa de la escena y todo lo que rodea a esta exitosa propuesta familiar. Con las mejores imágenes de este espectáculo nos despedimos La Asociación Rompehielos Esta noche a las 8 del mundo. Feliz tarde. Adiós. La Asociación Rompehielos La Asociación Rompehielos Gracias por ver el video.